Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí en el curso de magia el curso para todo el mundo que quiera aprender magia desde cero, o sea, empezamos así de sencillo, de fácil y de que puedas aprender a hacer unos juegos de magia fantásticos y que dejes a todo tu público sorprendido, ¿vale? pues que no lo sabías, así que no tenía ni idea, bueno, yo te lo dejo tal que aquí, ahí tienes el curso de magia completo para que empieces desde cero, hoy vamos a hacer un juego con una goma elástica y lo dicho, primero hacemos el efecto para que veas lo bonito que queda y luego si quieres aprender, hacemos una pequeña pausa en el vídeo y si no quieres aprender, coge cambios de vídeo y ya está, y solo ves el efecto y así no pierdes el sentido de la magia ¿de acuerdo? pues vemos, primer efecto, un momentito y comenzamos Bueno, ya estoy de nuevo aquí, bueno, he cogido una goma elástica, hoy va a ser magia con gomas y bueno, para que veáis, es normal, corriente, sin nada raro, se estira, se encoge, se... rompe bueno, no pasa nada, no pasa nada, aunque tengamos la goma rota no pasa nada vamos a hacer algo con un anillo también, vamos, es lo que necesitamos, un anillo, un anillo, bueno, normal y con el texto de una alianza bueno, está un poquito abollada, pero porque ya lleva muchos años conmigo vamos a coger la goma y vamos a meter lo que es el anillo aquí en todo el medio ¿vale? perfecto le vamos a meter para abajo y ahora llega lo que es la fuerza mental ¿no te crees que existe la fuerza mental humana? esto es telequinesia, creo que se llama vamos a concentrarnos parece mentira, como ha subido el anillo de aquí sin trampa ni cartón, el anillo ha subido por la goma si te ha gustado este juego, ya sabes, un momentito y te explico cómo hacerlo ¡hasta ahora! bueno, ya estoy de nuevo aquí, lo que necesitáis es una goma elástica y un anillo que le puedes pedir a cualquiera de tu público ¿de acuerdo? la goma la tenemos que romper ya tengo aquí la otra rota y el efecto lo habéis visto antes vamos a coger este cachito de goma vamos a coger y vamos a estirarlo y vamos a meter el anillo para abajo estirando lo máximo que podáis vamos a ir soltando poco a poco y según vamos soltando la goma poco a poco el anillo se va elevando así que lo podéis ver y ahí tenéis el efecto algo sencillo para que lo podáis practicar un montón lo dicho si os gusta magia o cualquiera de nuestros tropecientos talleres porque tenemos un montón sigue sin saber los talleres mira, aquí te dejo uno de Globoflexia y si te mola nos da su like que eso se agradece y nos da ganas de seguir haciendo cosas y también suscríbete no, suscríbete abajo aquí, aquí abajo y poco más que decir que si no tenéis gomas también en nuestra tienda online abajo también os dejo donde conseguir gomas y si queréis anillos o alianzas así en plan económico y que estén bien también os lo dejo abajo en nuestra tienda online directamente la pulsas al enlace te deriva a Amazon y lo puedes comprar allí o sea y si lo tienes por casa pues mira eso que te ahorras poco más que decir que me hinchéis a comentarios mogollón de comentarios quiero muchos, muchos comentarios que compartáis con vuestros amigos con vuestros papás con vuestras mamás a tíos, abuelos, coleguitas gente del cole y podéis hacer todos magia la verdad que la magia es una actividad que yo personalmente yo recomiendo motivo utilizáis mucho las manos utilizáis mucho esta aprendéis física, química y cosas así también sin que haya libros y hacéis unos efectos bastante chulos y poco más que decir que esto es Ferris Producciones yo soy José Luis Oladana Ferris el Mago y nos vemos en más vídeos ah perdona si queréis ver el canal de Ferris el Mago os lo dejo aquí ahí lo tenéis ahí lo tenéis hay pues bueno hay cuatro cositas que podéis ver podéis ver los espectáculos podéis ver cositas que vamos haciendo y poco más que decir nos vemos en más vídeos y hasta luego chau